hola qué tal sean nuevamente bienvenidos este vídeo vamos a continuar con el tema de las actualizaciones de ubuntu pero vamos a actualizar a la última versión como tal es que debemos hacer vamos a copiar este comando que estos son del anterior vídeo vamos a copiar este comando dirigiremos a la terminal vamos a pegar colocamos la contraseña del usuario y lo que va a hacer es que va a comenzar a leer o a descargar paquetes entonces esta es mi última versión del ubuntu en la 2204 no va a cambiar mucho pero con este comando pueden actualizar su ahora una vez descargado vamos a copiar este comando es en que va a encargar de ejecutar la instalación le damos enter y pues es de esperarse que no me salga nada como no me salió en el anterior porque ya estoy utilizando la última versión ya saben si quieren actualizar a su última versión deben utilizar esos dos comandos para el sistema operativo pero que les haya gustado el vídeo comenten compartan suscríbanse y hasta la próxima